Ya damos inicio a nuestros invitados en el sofá rojo de la buena suerte. Bueno, está por estos días una temporada de una obra que me llama mucho la atención porque es completamente cierto. Punto. El título es perfecto. El hombre reina y la mujer gobierna. Así es. Tal cual, tal cual. Así es, así es. ¡Luz Estraja se encuentra con nosotros! ¡Actriz, dramaturga! Por Dios, ¿cómo vas? Bienvenida. ¡Feliz, feliz de estar aquí en el sofá rojo de la buena suerte! Me encanta cuando lo toman así. Sí, sí, sí. Con buena vibra aquí. Bien, la mañana también. No, no, no. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Así que prepárense para reír con todas las ocurrencias de Luz Estraja. ¿De qué se trata esta obra de teatro? Bueno, esta obra, más que una obra de teatro, es una experiencia completa porque voy a estar haciendo 13 personajes, bailo, canto. 13 personajes. Ok. Interactúo todo el tiempo con el público, al público le toca actuar un poco también, el director también mete la cucharada, la vamos a pasar muy bien, manejo títeres, o sea, es una experiencia completa. El hombre reina y la mujer gobierna. Tú sola, ahí trepa del escenario. Estoy yo sola. Eso no es muy complicado, ¿con muchos nervios? Muchos nervios al principio, afortunadamente la obra ya lleva más de 100 funciones, casi 10 mil espectadores entre Bogotá, Miami, Barranquilla, Medellín, que ha sido donde la hemos presentado con total éxito. Entonces ya a través del tiempo ya he ido... Cogiendo cancha. Cogiendo cancha y ganándole un poco la batalla a los nervios porque las primeras veces, mira, me iba... Ataque cardíaco. Me enfermaba del estómago y de todo. Bueno, ¿por qué? Ya habías tenido la oportunidad de presentarte así, haciendo como monólogo y con tantos personajes? ¿O por primera vez lo estás haciendo? Este es mi primer monólogo, lo escribí, lo actúo yo, lo dirige... Ok, es tuyo. Es mío también y lo dirige un gran director paisa que se llama Fernando Arcángel. Qué chévere. Y bueno, hicimos un equipo estupendo, él le puso un toque muy divertido y muy juguetón a la puesta en escena. Yo me bajo, como les digo, al público, converso con ellos, los pongo a ser personajes, o sea, es una experiencia y una risoterapia total. Porque yo no sé si ustedes sabían que la risa produce en el cuerpo humano una serie de sustancias químicas. Sí, sí. Endorfinas. Endorfinas, dopaminas, que ayudan a relajarse, a liberarse del estrés, a curar incluso enfermedades. Entonces los que vayan van a salir como una seda. Como una uva. Sí, sí. Hasta van a rejuvenecer. Hay muchos que les falta por reírse, sí, 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 que deben reírse un poquito más seguido. Sí, es cierto. Dejar tanto formalismo y tanto protocolo, perdón, casi un barro. ¿Por qué se te ocurre este título? El hombre reina y la mujer gobierna. Bueno, el hombre reina y la mujer gobierna es una comedia que trata de las mujeres que a lo largo de la historia no solo hemos sido el sexo débil y las víctimas. Para nada. Sino que hemos sido también pícaras, hemos sido a veces perversas, hemos sido de armas tomar y no solo a partir de la liberación femenina, sino que toda la vida han habido mujeres fuertes y guerreras que han tomado grandes decisiones en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos han hecho mucha publicidad. Por ejemplo, Manuelita con Simón Bolívar. Por ejemplo, pero además aquí hablamos de personajes que no son muy conocidos, como por ejemplo Lola Montes. ¿Quién es Lola Montes? Lola Montes es la inventora oficial del strip de 1845. ¿Ustedes sabían eso? Ok. Y una vez, Lola qué, Lola qué. Para esto hicimos un proceso de investigación. No son personajes de la fantasía, sino que investigaste y son personajes reales. Son personajes reales y por ejemplo esta Lola Montes era irlandesa, pero se escapó con un bailarín de flamenco español y ella no bailaba muy bien, la verdad, entonces le tuvo que poner un ingrediente extra, un valor agregado a su danza. Y fue quitarse la ropa. Y fue quitarse la ropita, pero ella como en esa época, eso se veía muy mal, le tocaba decir que tenía una araña entre la ropa, entonces por eso se la estaba. Ok. ¿Qué tal? Y pues debería ser una araña de esas, así peludas. Pero tremenda. Bueno, mira, aquí le encontré Lola Montes, condesa de Lansfield, cuyo verdadero nombre era Elizabeth Rosanna Gillibert. Y fue una bailarina y actriz nacida en Irlanda que se hizo célebre como bailarina exótica, cortesana y amante de Luis I de Baviera. Imagina, ella era una especie de viuda negra, tuvo muchos amantes famosos. Ok. Y este es solo uno de los personajes, tenemos por ejemplo a Lilith, que fue la primera esposa de Adán. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Se casó? ¿Se casó? ¿Se casó? ¿Se casó? Adán no llegó virgen al matrimonio. ¿Cómo? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Dónde encontraste toda esa información? Bueno, fue una investigación bastante larga. ¿Cuánto duraste investigada? Seis meses duré investigando entre libros, películas, entrevistas y bueno, todo esto para producir una comedia que hable sobre la mujer desde un punto de vista muy divertido y muy diferente. Porque la mayor parte de las comedias que hablan sobre mujeres y hombres lo hacen como en una especie de sentido de la guerra de sexos. Y aquí realmente vamos a hablar y aprender sobre lo que las mujeres hemos sido a lo largo de la historia de una forma muy divertida. Pero en ningún momento ni hablamos mal de los hombres, ni decimos que ellos son los malos. No echan vainas, pues, no echan vainas. No, para nada. No es feminista, mejor dicho. No es feminista. Luz, una pregunta. ¿Cómo es que se llama la primera esposa de Adán? ¿Cómo fue la cuestión? Lilith. 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 Lo que pasa es que era una mujer muy, muy, a ver, ¿cómo lo digo? Muy, muy mandona, era muy imponente. Sí. Y por eso se le acabó el matrimonio y ni la la echaron del paraíso y venga Eva. Ah, raro. Chao, chao. O sea, que entonces Eva ahí como, ¿qué viene siendo? Eva viene siendo ya una mujer más sumisa, ya fue la segunda esposa de Adán. Y bueno, ya sabemos cómo terminó, que tampoco le fue muy bien por aquello de la serpiente. Que no se coma la manzana. Ay, pero ¿por qué? Que no se coma la manzana. Bueno, entonces ahí la historia no sería que Adán no era buen amante. No. Si no le funcionó ni una ni la otra. No, yo me voy. No, no, no. Oye, sí. Pues sacando conclusiones, eso no está en la historia definitivamente, pero uno sacando conclusiones, si la primera esposa no le funcionó, la segunda esposa tampoco, pues la atacaron. O sea, la primera esposa la echaron del paraíso, la segunda se fue con una serpiente, sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Puede ser por ese lado. Puede ser por, tiene que ver con culebras. Mira, aquí le tengo Lilith. Lilith, o Lilith, del hebreo, es una figura legendaria del folclor judío de origen mesopotámico y se le considera la primera esposa de Adán anterior a Eva. O sea que... Que no les estoy diciendo mentiras. O sea que la creación ahí de Adán y Eva, que Barro y que todo esto y que todo... Entonces queda como en entredicho un poquito porque hubo una primera. Lo que pasa es que hay dos versiones de la creación y realmente en la Biblia las hay. En la primera versión dice que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo y luego dice que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, pero esto con la historia de Lilith... Luego se dio cuenta los defectos y pues creó a la mujer. Claro, en una segunda versión mejoró su producto. Mejorada, reload. Y bueno, esta comedia la vamos a estar presentando en el teatro La Comedia. ¿Dónde es? Están súper invitados. ¿Dónde queda? Queda en la esquina del Parque de la Castellana. Es un sitio especializado en comedia. Todo el tiempo están dando comedias para que la gente vaya, se ríe, se desestrese, salga contenta a bailar, a celebrar la vida, que eso es lo que necesitamos. Entonces los espero en la Comedia Teatro desde el 4 de septiembre a las 2 de la... ¿Cuántas personas caben más o menos en este teatro? En este teatro caben 90 personas. ¿90? Entonces en este momento estamos en preventa. Estamos en preventa a 50% de descuento. Uy, qué bueno, hay que aprovechar. Así que comuníquense con la Comedia en el 691-7178. Hay que aprovechar porque hasta este sábado estamos en preventa y ya saben, se acaban. Se agotan, se agotan. Luz, hagamos entonces la invitación para que asistan a este monólogo tuyo, donde se van a divertir muchísimo, para que vayan y no esperen a que se agoten las boletas. Bueno, el hombre reina y la mujer gobierna. Ustedes verán, cada uno decide si es verdad o no, pero yo los espero en la Comedia Teatro a partir del 4 de septiembre a las 8 de la noche. Estamos en preventa, en tu boleta, así que comuníquense, comuníquense con nosotros en arroba el ojo indiscreto, arroba la comedia C. Y los esperamos para que hagamos terapia de la risa y salgamos felices. Qué buena opción para este fin de semana, por ejemplo, Lucecita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones y pues nada, ahí están pendientes de el hombre reina y la mujer gobierna. ¿Y la verdad? Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Yo tengo la última palabra en mi casa. Sí, mi amor. Yo tengo la última palabra en mi casa.